Hola, hola, buenas noches. Espero que estén muy bien cuando ya es lunes 19 de octubre del año 2020, claro que sí, y yo les estoy hablando desde Santiago de Chile. Hoy es 19 de octubre, día donde se conmemora el mes del cáncer de mama, donde se hacen prevenciones en distintas partes del mundo. Bienvenidos, José Noguera, Herrera Enrique 07. Bueno, y como siempre yo les tengo temas, y bueno, que para mí son de interés tanto nacional, en el país donde vivo en Chile, como en otros lugares del mundo, y específicamente, ¿por qué no? Venezuela. Y en este caso voy a hablar con una persona que yo respeto mucho, que considero que sabe bastante. Quédate ahí, José, no hagas nada, yo te pido. Y como lo anuncié en mis redes sociales, voy a entrevistar a José Noguera. Él es un académico con más de 30 años de experiencia, es matemático, él tiene un PhD en economía, en macroeconomía también, por supuesto. Es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, es un PhD en macroeconomía y economía política, es académico con más de 30 años de experiencia. Y además les voy a dar un dato interesante, que él trabajó para el Instituto Sergue, el de la Carloba Universitat, en un programa de doctorado para crear las nuevas escuelas de economía de los países socialistas de la región, incluyendo a la extinta Unión Soviética. Parte de su trabajo fue estudiar la región y dar consejos. En eso desarrolló teorías que están publicadas en revistas científicas. Y fue profesor de la Universidad de Varsovia y de la Universidad de Kiev. Tiene mucha experiencia en el ámbito de política monetaria internacional. Y vamos a hablar de un tema que a la mayoría de quienes somos venezolanos nos interesa, pero yo también creo que a todas las personas de Latinoamérica, porque esto es algo que está afectando a la región. Y él nos va a plantear un plan de trabajo, por decirlo así, para cómo recuperar a Venezuela. ¿Aún se puede reconstruir Venezuela? ¿Y de qué manera se puede reconstruir Venezuela? Allá está la pregunta que todos nos hacemos, porque como les digo, en vista de todo lo que ha ocurrido, es una forma de que sentimos que después de 20 años de gobierno totalitario no hay nada que hacer. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo, estilo Bech y saludos. Entonces es súper complicado lo que está pasando, porque a veces sentimos que no hay salida. Venezuela es el país, hay que recordar que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Sí, debería ser un país inmensamente rico, pero actualmente es el país más pobre del continente americano después de Haití y Nicaragua. Escuchen bien, después de 20 años de un gobierno totalitario con malas políticas económicas, se viene la pregunta. ¿Cómo reconstruir a Venezuela? ¿Se puede salir de ese abismo y de la pobreza en la que se encuentra? Por ello, José Noguera Santaella, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, PHD, es decir, tiene un postdoctorado en macroeconomía y economía política, nos va a decir, nos va a hacer un esbozo, porque esto es súper largo, de cómo hacer un plan macroeconómico que le permita al país reconstruir su economía y mejorar el bienestar de su población de manera rápida y sostenida. Así que él comenta que el eje del plan está en disminuir la inflación del millón por ciento que dice el FMI a 2%, en reactivar la industria petrolera y en solicitar de inmediato ayuda humanitaria. La política industrial se basa en imitar el modelo asiático que consiste en mantener altos niveles de ahorro y en un muy intensivo gasto en educación. Así que vamos a escuchar en verdad cuál sería la propuesta de él para poder recuperar a Venezuela. Y yo por qué digo que este tema no es solamente importante para los venezolanos, sino para todos aquellos países que están sumidos en esto. ¿Cómo hacer para recuperar a un país completamente en ruinas? Me voy a conectar inmediatamente con él, con José Noguera. Vamos a ver. José, necesito que te conectes por el celular, no por la computadora porque no se puede. Tiene que ser por el celular. Bienvenido Digital Oz, Ale Santelices Rojas, Edgar Felipe Perdomo, Pensamiento Matemático, Hispanismo, Fernández Roli, Marcelo Castro Vargas, Alertor Visco, Acuña, Anatoly, Max Zaria y Mister Aparicio por supuesto. Entonces vamos a hablar de cómo se trata todo esto y él comenta porque es un libro que él tiene Venezuela en el nudo gordiano. Él ha estado muchos años trabajando en esto, dedicándose a ver cómo saca al país de dónde está, de qué manera. Y en su estudio hace sobre todo un estudio macroeconómico que evidentemente tiene mucho que ver la política de los países porque nos guste o no, esto es una combinación entre la economía y la política. Por eso se llama política macroeconómica. Él considera que esta propuesta solo pretende servir de marco para una discusión profunda sobre los aspectos indispensables que permita un proceso de transición de una Venezuela estatista, autocrática y arruinada hacia otra Venezuela de libertades, con una economía de mercado con sentimiento social que permite un crecimiento sostenido y la creación de una amplia clase media casi toda la gama de sus habitantes que encamine a la pequeña Venecia para siempre por el camino de la prosperidad. Eso lo dice José Noguera Santaella, con quien voy a hablar hoy. Sí, tremendo tema mi reina, tremendo tema porque son 20 años en que lamentablemente a Venezuela la han sumido de la pobreza después de haberlo tenido todo y vamos a hablar con José sobre el tema porque él sabe bastante. ... transmitir con Cristina y le tienes que dar ok. Así que como siempre los invito a que hagan sus preguntas, sus respuestas, sus comentarios. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que estés conmigo. Gracias por darme la entrevista. Una persona que sabe tanto como tú. Un placer. Mira José, este... ¡Ay! Se me encuadra aquí la cosa. Este... José, mira. Bueno, yo di la introducción de quién eras tú, todo lo que has hecho, el esbozo de lo que vamos a hablar, que es sumamente amplio, que ojalá puedan leer el libro cuando tú pues ya lo tengas, eh... todos lo puedan leer porque es sumamente interesante lo que tú quieres hacer con esto. Pero... Pero no está listo y está preparado. Claro, no, no, yo sé, pero difundido, así como súper publicitario porque nos tienes que decir los costos de tu libro. José, con la experiencia que tú tuviste en otros países porque tú has trabajado fuera de Venezuela, tú... tú... cuando uno lee tu escrito, tu libro, uno siente una esperanza como venezolano, ¿verdad? Pero yo te pregunto, cuando tú haces el estudio específico de caso de Venezuela, tú no crees, por ejemplo, que haya que privatizar absolutamente todo, vender el país, como se diría, para poder recuperar eso porque PDVSA, que es la industria de petróleo de Venezuela, está por el piso, está de falcada, o sea, todas las industrias más importantes como el agua, la electricidad, el gas, todo que estaba en manos del... que está todavía en manos del Estado, pues lamentablemente eso no sirve, no funciona, el Estado estuvo fallido. Cuéntanos un poco, por favor. Mira, la privatización es parte del asunto. No necesariamente lo es todo, pero es parte. Ahora, si tú quieres tener una privatización exitosa, tú tienes que crear el ambiente para que esos que vayan a comprar esas empresas puedan hacer esas empresas rentables. Porque nadie te va a comprar una empresa en un ambiente donde tú dices, bueno, yo la compro, pues después me la expropian o simplemente no es negocio porque la gente no puede comprar lo que tú vayas a vender. O sea, es así de sencillo. Entonces, la privatización es una pata de las muchas patas que tiene esto, pero no es la solución de todo. Venezuela, por ejemplo, tuvo un largo periodo desde que llegó la luz prácticamente, donde todas las empresas electricianas, o la mayoría, o las más importantes, eran empresas públicas. Cada vez que tuvo un... hizo un trabajo espectacular llevando la luz a Barquisimeto, donde tú vives, ¿no? Donde tú nació. Y llevó la luz al último pueblito de Venezuela. Eso, bueno, después con el chavismo eso se echó a perder y se añó todo. Y ahorita uno... eso tiene que privatizarse fundamentalmente porque eso requiere dinero y requiere tecnología para ponerlo a funcionar. Y si hay algo que no tiene el país, ahorita es eso. Por eso te digo. Entonces, lamentablemente, una de las soluciones sería... O sea, aquí se ve la pregunta que yo también te quiero hacer es... ¿Venezuela es un estado fallido, teniendo en sus manos todas las industrias más importantes? Absolutamente. Un estado fallido es un estado que no le... Primero, un estado que es infuncionable, que no le garantiza a sus ciudadanos los recursos, los servicios básicos que tiene que garantizar un estado. En el caso de una economía moderna, agua, luz, comida, seguridad, defensa... O sea, es un estado que no garantiza nada. El único incentivo que tienen los que actualmente detentan el poder es mantener el poder para hacer más dinero del que tienen. Pero más allá de eso, no le garantizan absolutamente nada a los ciudadanos. Entonces es un estado que no funciona. Es un estado fallido. En tu parte, cuando tú hablas de la recuperación del país, es evidentemente saliendo de los actuales, digámoslo así, aunque sean usurpadores gobernantes, que sería Nicolás Maduro y toda su gente, ¿cierto? O sea, este plan no se puede poner en acción si ellos están ahí. Claro. Esta gente tiene que irse y tiene que llegar a un régimen que... Mira, la recuperación del país descansa sobre... Bueno, hay que hacer muchas cosas, pero hay algo que es fundamental en todo, que es recuperar la credibilidad del estado. O sea, tú tienes que tener un estado que la gente crea que va a hacer las cosas necesarias para recuperarse. Y parte de recuperar eso pasa porque... Bueno, primero esta gente tiene que irse porque tiene 20 años y evidentemente fue la que dañó todo. Es difícil que uno le pueda creer, sobre todo que no hay ninguna señal en lo absoluto de que hay intención de corregir. Y aún si la dieran, para mucha gente sería difícil creer. ¿Y por qué es tan importante creer? Porque no hay nada más miedoso que el dinero. Si tú quieres crear empleo, entonces alguien tiene que traer dinero e invertirlo. Porque la gente cerró las empresas y se llevó su plata, si no fue que quebró. Entonces, para que esas cosas ocurran, la gente tiene que creer que las cosas van a ir bien. Y eso pasa por, digamos, y la credibilidad entonces es algo que es fundamental para que todo esto pase. Ahora, para que crean, tiene que ser gente que pueda ser creíble. Por ejemplo, tú pones gente muy bien preparada en los cargos fundamentales del gobierno, pero por otra parte, tiene que ser una gente, tiene que ser una gente nueva. O sea, tú con la misma gente no, o sea, es difícil que esa credibilidad exista. O sea, tendría que pasar muchos años, tendría que pasar mucho tiempo para que realmente haya señales claras de que esa gente, de que se le crea a esa gente y eventualmente el país se enmiende. Pero el objetivo del país no es que esté José Noguera de gobernante, el objetivo del país es que quienquiera que esté allí haga el trabajo que tiene que hacer y después se va. Claro. O sea, el objetivo no tiene que ser una persona. Claro, yo sé que tu trabajo es bastante racional, tiene que ver con economía, es un poco complejo y denso porque yo lo he tratado de leer varias veces. Está muy interesante porque das ejemplos concretos en el resumen que tú tienes, haces gráficos representativos. La pregunta que yo te hago, porque evidentemente la economía con la política están de una u otra forma, es algo simbiótico. Porque claro, la economía manda y rica el mundo, pero también va a depender de las políticas que se implementen en los distintos países. ¿Tú crees? Porque muchas personas, entre ellas Gloria Álvarez, que es una guatemalteca politóloga, ella dice que Venezuela no va a salir de donde está si no entra a una derecha. No, ella no habla de derecha dura, una persona, o un liberalismo, o una derecha, pero que no sea, aún sea gente joven que no sea de izquierda, que no sea socialista, que no sean comunistas, por decirlo así. ¿Tú qué consideras de esto? Mira, lo que pasa es que la gente que... El término izquierda y derecha es un término obsoleto. Vamos a comenzar por allí. Ese término de izquierda, bueno, tiene su origen en la Revolución Francesa con Robespierre y los acobinos que ellos decían que eran los radicales en contra de la monarquía, y cuando aparecen los marxistas, los comunistas, primero la gente, los movimientos obreros dicen que los de izquierda son ellos, porque ellos son los verdaderos revolucionarios, y después los comunistas se cogen el término izquierda para ellos, y dicen que todo el mundo es de derecha. Hasta los socialistas democráticos son de derecha para ellos, y los socialistas dicen que los que están más allá son de izquierda, son de derecha, y así eso se volvió un arroz comando. Hitler se supone que es la extrema derecha, pero la realidad es que las doctrinas políticas se basan en dos tipos de filosofía, una que conduce al liberalismo y otra que conduce que son los hijos o los descendientes de Hegel, y Hegel fundamenta un estado ya no basado, el trabajo de Hegel era que cuando en el siglo XVIII que el liberalismo aparece como una fuerza muy grande para deponer a los reyes, Hegel en un medio donde cada vez la gente creía menos en la llamada doctrina de ¿cómo se llama? La doctrina divina de los reyes, que los reyes eran impuestos por Dios, entonces ya la gente no se tragaba tanto ese cuento y empezó a buscarle la vuelta a cómo legitimar la monarquía alemana, pero los hijos de Hegel, entre los hijos de Hegel más importante está Marx que agarra el hegelismo para justificar otro tipo de regímenes hegelianos que conducen a la dictadura y de allí también viene Hitler y el fascismo y el militarismo y todas las variantes de dictadura que tú puedas ver, o sea, en el fondo esa es la gran familia y la otra gran familia es la que desciende del liberalismo lo que pasa que dentro de los socialistas hubo hacia finales del siglo XIX los socialistas se dividen entre los comunistas y los que llamaron socialistas democráticos que eventualmente se convirtió en la socialdemocracia pero la socialdemocracia dejó de ser marxistas hace mucho tiempo hace ya muchas décadas y se convirtió básicamente en un movimiento democrático moderado ya, pero tú ¿qué opinas de cuál debe ser en este caso la teoría política económica que debería seguir Venezuela? tú como académico que eres como especialista en economía es que no solo es Venezuela es desde Venezuela hasta Haití hasta Estados Unidos ajá si tú y yo somos hijos de una clase media digamos media como baja nuestros padres tienen los recursos para brindarnos educación y para brindarnos salud y todas esas cosas bueno, está bien pero nosotros podemos competir bien y hacer las cosas bien hacer las cosas derecho pero hay gente que simplemente no puede hacerlo o sea una persona que es excesivamente pobre la pobreza que uno conoce la pobreza que hay en Haití y la pobreza que hay ahora en Venezuela gente que simplemente no manda a los niños a la escuela porque no se pueden dar el lujo de mandarlo porque simplemente necesita que ella trabaja para poder comer todo entonces a ese tipo de gente tú no le puedes pedir que compita en las mismas condiciones como una clase media como nosotros o los hijos de nosotros entonces a esa gente tú tienes que ayudarla para que salgan de la pobreza ellos no es que van a salir de la pobreza compitiendo porque simplemente no pueden competir entonces los programas sociales tienen que existir y los programas sociales tienen que en todas partes quienes los han hecho son el Estado ahora eso no quiere decir que a nivel de empresas las empresas las empresas tienen que ser privadas porque simplemente son más eficientes y el Estado tiene que meterse solo cuando necesita meterse la teoría política perdón la teoría económica fundamentalmente lo que te sugiere es que el Estado se meta fundamentalmente para que de alguna u otra forma la economía pueda ir a un equilibrio competitivo es decir para fomentar la competencia entre las empresas pero no para monopolizarla ella entonces claro hay todo un conjunto de herramientas que los expertos en ese tema conocen y saben cómo hacerlo también hay otras cosas cuando tú ves por ejemplo el medio ambiente el medio ambiente los expertos dicen que la forma como funciona la economía actualmente está dañando el medio ambiente y hay un tema por ejemplo con los incendios de California que cada vez son más feroces los incendios aquí en Chile que cada vez son más feroces y hay un tema de que los expertos lo dicen los expertos del tema yo no soy experto en el tema dicen que el daño que le está haciendo la economía al medio ambiente son los que está causando esos incendios entonces bueno hay que tener medidas disculpa aquí hay una pregunta aquí hay una pregunta para ti o bueno un comentario Juan Álvaro Arce dice la velocidad del despegue económico dependerá de la calidad de las políticas de progreso de economía de mercado que genere riqueza y además dice o sea el rol subsidiario del estado es lo que tú estás tratando de decir estoy hablando para las personas que se están conectando con José Noguera quien es académico y experto en política macroeconómica y nos está hablando de cómo recuperar a Venezuela entonces estamos hablando del tema como Juan Álvaro dice cómo protege Venezuela hoy el medio ambiente no si el chavismo y el madurismo o sea hay derrame de petróleo el arco minero porque eso no se ha dicho pero bueno vamos al punto que es que tú tienes un plan de reconstrucción y tú una de las primeras cosas que hablas es de la inversión y por eso te pregunté iniciando la conversación de que si considerabas que todo absolutamente todo había que privatizarlo en vista de que lamentablemente todo está en ruina bueno hay que privatizar todo lo que se pueda privatizar entiendes incluso hasta el petróleo que el petróleo fíjate por ejemplo el caso del petróleo que es fundamental en esto en un medio ambiente internacional petrolero que no es muy favorable pero Venezuela tuvo su mayor producción en 1970 que fueron 3.800.000 barriles de petróleo más nunca el país volvió a tener eso cuando Yusti llegó a 3.300.000 por allí y ahorita produce 300.000 barriles produce yo creo que Chile está produciendo más con los con los pocos pozos que tiene en el sur entonces el 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 tiene un país que simplemente tiene que recuperar su producción muy posiblemente va a conseguir mucha resistencia en la OPEP yo soy de los que dice que a la persona hay que hacerle mucho caso si la OPEP acepta acepta y si no acepta pues que no acepte pero el país tiene que recuperar su producción eso indudablemente va a afectar los precios pero bueno no hay no hay no hay otra tú tienes que tú tienes que llamar a las petroleras ver qué arreglos llegas tú con las petroleras porque tú tienes demandas por todos lados y entonces en base a eso bueno nada se pone que a producir petróleo claro pero tú no crees que porque ya Arturo Lartietri un lo dijo en el año 70 que hay que sembrar el petróleo y que Venezuela no puede depender solamente no puede ser monoproductor que tienen que hacer otras cosas tú en ese sentido qué dices el el Hular Pietri bueno no fue en el 70 fue en el 36 ah imagínate pero la pero es que el petróleo se ha sembrado o sea mis 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 padres vienen de ser gente muy muy pobrecita y y se hicieron clase media y nos hicieron a nosotros clase media yo estoy en una universidad americana muy 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 interesante o sea muy muy buena en Nueva York y entonces y así y tú estudiaste y te hiciste académico y así todos nosotros de hecho mi papá también viene de una familia muy pobre la mayoría de nuestros padres de nuestra generación vienen de esa gente muy pobre y entonces la gente se hizo clase media lo que pasa que ese proceso de golpe se frenó y ese freno ese proceso fue lo que provocó la caída que eventualmente trajo a Chávez al poder este el y bueno y ya de Chávez adelante el Chávez terminó de pobrecer al país y bueno yo creo que no hace falta ponerse a decir qué es lo que acaba tú hablas aquí de que la propuesta se basa en cuatro elementos exógenos tienes la asistencia financiera internacional la reestructuración de la deuda la apertura petrolera y restablecer los derechos económicos mira hay que reestructurar la deuda en efecto por la buena o por la mala nosotros las 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 compañías perdón los bancos extranjeros o las instituciones financieras internacionales este posiblemente van a querer imponer condiciones que a nosotros no nos interesa pero nosotros también tenemos que usar nuestras armas y si hay que dejar de pagar la deuda por un rato pues se deja de pagar pero tú no puedes sacrificar total a nosotros nadie nos está prestando ahora este el pero yo sí creo que que la deuda hay que hay que refinanciarla este la garantiza la propiedad privada por supuesto que hay que garantizar la propiedad privada si tú no garantizas la propiedad privada pues nadie invierte uno de los dramas de Venezuela es que la gente no cree que la propiedad privada se haga esté garantizada y por lo tanto no invierte porque todo el mundo tiene miedo hasta de comprar una casa una simple casa mucho menos trae una industria y invertir millones de dólares pero pero aparte de esas cosas que son cosas institucionales muy importantes tú tienes que crear las condiciones para que venga la inversión y una de esas condiciones que es fundamental es que la inversión sea baja sea tan baja como en la mayoría de los países desarrollados que está alrededor del 2% entonces y eso es posible es posible un plazo relativamente breve entonces si tú logras eso entonces tú estarás en condiciones de atraer mucha inversión en áreas que no sean petróleo y entonces allí como el turismo por ejemplo en lo que sea rentable algunas cosas serán rentables para el mercado interno otras cosas serán rentables para el mercado externo no importa lo importante es que se produzca y esa producción es precisamente lo que va a hacer que se genere riqueza distinta a la riqueza del petróleo entonces entonces ¿qué pasa? que tú tienes que tratar de atraer por una parte petróleo porque es lo que tienes a la mano y dices bueno tú le ofreces los pozos petroleros a la petrolera grande y te lo van a arrebatar para tenerlos ellos y bueno le das eso por 20, 30 años tú tienes que reactivar inmediatamente la producción de gasolina no tienes como pero si la Exxon o la Chevro o British Petroleum agarran la refinería de la refinería de Cardón de Paraguay de Paraguay que es el segundo el tercero más grande del mundo aunque no produzca un barril de petróleo un barril de gasolina hoy en día bueno ellos sabrán cómo meterle tecnología y rápidamente para poder producir gasolina y entonces pero tú necesitas gasolina porque la mitad del parista el país es preparado porque la gente no puede echar gasolina entonces las pocas cosechas que hay se pierden entonces tú necesitas reactivar la producción de gasolina no tienes cómo no tienes dinero no tienes tecnología no tienes ni siquiera una empresa que pueda hacerlo porque eso se convirtió en nada se convirtió la caca chica del chavismo y del madurismo sí pero se echó a perder porque hoy en día no sirve para nada claro ni siquiera puede producir petróleo no puede ni producir petróleo no puede producir gasolina no puede nada entonces no sirve la represa del Guri entonces tú tienes que darle eso a la primera para ahora bien la represa del Guri que también está a manos del Estado habría que venderla o concesionarla porque eso también está en las últimas condiciones yo no en ese caso yo no te sabría decir exactamente sí él pertenece al Estado pero lo que a mí me dicen la gente yo he hablado mucho porque me he ocupado hablar mucho con expertos del tema de la electricidad y del agua yo no soy experto en el tema o sea que voy a repetir lo que ellos dicen ellos dicen que el problema de la electricidad que el problema es la electricidad no el agua el agua no llega porque no hay electricidad pero el problema de la electricidad no está tanto en la fuente que en este caso es Guri que a lo mejor también hay que meterle plata sino fundamentalmente está es en la distribución de la electricidad se pierde mucha electricidad en la distribución de ahí Venezuela tiene bueno tiene el Guri que genera mucha electricidad y tiene planta centro que genera también mucha electricidad y ahí van a unas centrales que de ahí se distribuye la electricidad para todo el país o sea va a una central más grande y esa central va a una subcentral por decirlo así y así se va pero 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 ok 40 estaciones que distribuían electricidad para toda la ciudad o al crecimiento no sé cuántas tendrá entonces el problema al parecer está en esos lugares a mí un amigo me dijo este que conoce el tema que él por ejemplo él ve como interés darle eso en concesión a la darle en concesión no darle la administración de esas de esas centrales a los municipios y los municipios que se busquen porque las compañías bien sea que las privaticen o bien sea que las den en concesión ya verán ellos qué hacen pero cada municipio sabe cuál es su problema y no ponerse a darle una cosa a una gran compañía inmensa que tenga el monopolio para todo el país a mí eso no me pareció una mala idea pero pero es una cuestión que yo se alejaría a los expertos claro los expertos en el tema pero no es parte de lo que ahora hay una cosa que es estrictamente cierta la distribución si ahí es donde está el problema eso tiene que ser privatizado eso tú tienes que hacer a los privados el estado no tiene por qué estar metiéndose en eso o sea pudiera meterse pero yo creo que no es necesario te voy a hacer otra pregunta te voy a hacer otra pregunta pero bueno para la gente que se está conectando estoy hablando con José Noguera Santaella que es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile tiene Ph.D. en Macroeconomía y Economía Política y cuenta con más de 30 años de experiencia y estamos hablando del tema si aún se puede reconstruir Venezuela y de qué manera y él tiene un libro donde hace una propuesta José actualmente Venezuela está dolarizada sin que o sea es un secreto sin que oficialmente la moneda sea el dólar porque oficialmente es el Bolívar y resulta que en estos días salió la noticia que Delcy Rodríguez dijo que no que jamás que la moneda tiene que ser nacional y le van a poner no sé qué nombre porque discúlpame acá que sea tan coloquial pero lamentablemente si se manejan allá de pasar de Bolívar fuerte a soberano yo no sé qué le van a poner José Super Ultra Intergaláctico no sé qué nombre le irán a poner pero lo que sí es cierto es que en la práctica la gente se maneja con dólares con dólares todo se paga en dólares todas las transacciones nadie acepta a Bolívar la pregunta es tú como experto y especialista también en política monetaria ¿cómo ves tú el tema de la dolarización en Venezuela? Mira Laura el dólar es un ancla que hay que saber usarla pero no por cambiarle pero que hay que saber usarla como ancla y en qué sentido se usa bueno mira si tú utilizas el dólar como 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 moneda ahí lo que va a ocurrir es que bueno déjame ver cómo te explico un solo palo no hace astillas creo que algo así dice el refrán el uso del dólar es una herramienta pero que aislada no resuelve ningún problema incluso puede ser hasta peligroso ¿por qué? porque el dólar si no hay libre movilidad de factores es decir si Venezuela no se convierte en un estado más de los Estados Unidos o por lo menos que los venezolanos puedan irse a Estados Unidos cada vez que le da la gana y que hace viviendo allá y ser legales y trabajar allá este hasta que algo así como eso no ocurra simplemente el dólar no te resuelve un problema de fondo que es el problema que llaman de la doble ¿cómo se llama? de los shocks asimétricos es decir que por ejemplo supón tú que el precio del petróleo caiga entonces Venezuela cae en una depresión pero si el precio del petróleo cae a lo mejor en Estados Unidos hay una expansión porque bueno ahora la energía va a ser más barata y las empresas van a tener van a expandirse van a expandir la producción pero eso la respuesta de política económica va a ser que en Estados Unidos tú subes la tasa de interés en dólares pero al subir tú la tasa de interés en dólares subes la tasa de interés de Venezuela en dólares lo cual quiere decir que el sector privado venezolano se va a deprimir aún más fíjate tú que la dolarización en ese caso no te ayuda eso fue por ejemplo lo que pasó en España que España cayó en una recesión y por un shock por el problema de los shocks asimétricos y tuvo años en recesión y eso fue lo que hizo eventualmente que en términos de política le dio lujo a los partidos más radicales como Podemos etcétera en el caso de Argentina pasó algo parecido y Argentina cayó en una depresión que terminó en el famoso corralito ¿se acuerdan? corralito de los bancos que le quitaron la plata a la gente bueno pero es que en Venezuela también pasó algo así bueno no no ha pasado bueno pero no por no por no por esa razón en todo caso claro pero José ¿cómo hacer para que la gente ya porque eso prácticamente se ha institucionalizado ¿cómo hacer para quitar el dólar de la vida del venezolano y qué moneda y cómo se puede hacer esto porque por ejemplo en Panamá en Ecuador tienen el dólar como moneda sí pero Ecuador está en una recesión que no ha podido salir de ella precisamente por la misma razón porque porque te quedas sin política monetaria no tienes una política para 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 enfrentar esa situación entonces por eso es que el país necesita una moneda entonces ahora ¿cómo cómo el problema es cómo crear una nueva moneda que que te permita bajar la inflación y que la gente cree en la moneda y la use y hay mecanismo para eso este yo lo que propongo es lo siguiente adoptar temporalmente una unidad de cuenta como una especie de UEF por decirlo así hablando en términos chilenos este que sea uno a uno con el dólar y que la gente no importa que la gente pague en Bolívares viejos devaluados como están ahora pero tú temporalmente vas a hacer eso durante cuánto tiempo mientras el gobierno pueda resolver el problema de fondo que es el déficit fiscal el déficit fiscal porque el gobierno lo que está haciendo es que está imprimiendo dinero para poder financiar al gobierno pero tú tienes que eliminar y eso es lo que llaman el déficit fiscal el déficit fiscal pero una vez que lo reduzca es que tú tienes que subir los impuestos y tienes que bajar el gasto y eso toma tiempo saber dónde vas a subir dónde vas a cortar porque el problema de Venezuela es tan caótico que ni siquiera Venezuela no tiene ni presupuesto o sea el gobierno tiene un montón de plata ahí le mete mano y va pagando y ya está o sea no hay un presupuesto oficial y si lo hay nadie lo conoce el gobierno dice que lo presentó ante la famosa asamblea constituyente que inventó no hasta el parlamento oficial pero nadie nadie nunca lo ha visto nadie sabe cuál es el presupuesto tú tienes que llegar a ver qué es lo que hay y hacer un presupuesto de verdad y bueno y ajustarlo ajustarlo ahora eso va a tomar un tiempo mientras tanto tú simplemente deja que la economía se dolarice incluso permite que el dólar circule libremente eventualmente tú vas a crear una moneda nueva que puede comenzar por ejemplo uno a uno con el dólar y después la dejas flotar pero tienes que pero en el interín tienes que diseñar una política monetaria que sea creíble y creíble es una política monetaria basada en la transparencia en la provisión de hecho de que no se puede imprimir dinero para financiar el gasto del gobierno y una política basada en la credibilidad y para que una política pueda ser creíble tiene que haber dos cosas tiene que haber transparencia y tiene que haber rendición de cuenta que el banco se trasliga bueno la inflación este año va a estar en 10% y para lograr eso tenemos vamos a hacer esto y esto y esto y si no lo logra entonces bueno el banco central tiene que salir a decir porque no lo logró tiene que rendir cuenta porque hay varias formas institucionales de rendir cuenta Chile tuvo una experiencia eso es lo que se llama inflation targeting en inglés en español lo traducen como meta de inflación Chile aplicó un sistema de meta de inflación durante los años 90 de una manera muy exitosa y desinfló a lo mejor no de un millón pero sí desinfló y todavía aunque no aunque no lo hace exactamente pero todavía legalmente la política de Chile es meta de inflación entonces eso tiene sus mecanismos para crear credibilidad ante la población mira acá dice Juan Álvaro Arce hablando con respecto a eso que el banco central debe ser autónomo que no esté sujeto a presiones políticas por supuesto eso es parte de generar la credibilidad si no es autónomo entonces no es creíble porque entonces el presidente diga imprime medio dinero y el banco central tiene que imprimirlo ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? por ejemplo ahora bien José porque lamentablemente ya el tiempo se nos está acabando para las personas que se están uniendo saludos a bueno Juan Álvaro Arce por supuesto abogada en Chile a María Elisa Párraga a todas las personas que se nos están uniendo estamos hablando de el caso venezolano y el caso venezolano es un caso de estudio porque es un país donde teniendo petróleo las riquezas más grandes no solamente petróleo José hay que decirle a la gente que tiene minerales que tiene oro que hasta diamantes se ha encontrado ¿cómo es posible? pero lo más importante es el recurso humano claro pero ¿cómo es posible después de 20 años que esté desfaltado? entonces ya va entonces por eso yo estoy hablando con este experto quien es José Noguera Santaella profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile PhD en macroeconomía y economía política académico con más de 30 años de experiencia estamos hablando que si aún se puede reconstruir Venezuela y de qué manera evidentemente el primer paso es salir de estos usurpadores gobernantes que están en Venezuela y después cómo hacer José danos un resumen antes de terminar de cuál porque es difícil señores él escribió un libro que es bastante amplio que decirle a él que por favor lo resuma yo sé que es complicado pero más o menos dile a la gente cuál sería tu propuesta mira hay un aspecto institucional que consiste en garantizar la propiedad privada para eso tiene que darle señales por ejemplo restituirle a la gente que le propiaste su propiedad pues se la devuelve y dar señales de ese tipo tienes que reinstitucionalizar al país eso es una parte pero hay una parte la parte que es estrictamente económica va lo primero que tienes que hacer es hay dos cosas fundamentales que tienes que hacer una es aumentar la producción petrolera a toda costa y garantizar la energía y garantizar la energía fundamentalmente la energía es gasolina electricidad y bueno el agua aparece después sola esa es una una cosa fundamental lo otro es que para poder incentivar la inversión privada tú tienes que bajar la inflación y eso pasa por un banco central autónomo y todo un proceso que hay que hacer para bajar la inflación eso se puede hacer los alemanes lo hicieron con éxito bajar una inflación de 70 mil por ciento mensual a uno este en poco y estoy hablando que eso se hace en una en dos tres años bueno pueden lograr eso si no tienes suerte de repente lo haces en cinco años pero mientras des las señales correctas tú vas a empezar a atraer inversión cada vez mayor y mayor y mayor lo que si tú puedes hacer que un año la pones en 10 15 eso es muy factible este y después tienes que este hacer una política industrial que que le dé progreso a las demás industrias por ejemplo este tienes que aumentar la tasa de ahorro algo así como las como las AFP aquí pero mejor hecho porque las AFP aquí no sé qué es lo que le pasa pero están muy mal diseñadas no tienen el rendimiento que deberían tener y por eso la gente protesta esas cosas hay que rediseñarlas pero esas cosas se pueden hacer en otros países se hacen con mucho éxito tú estás en Estados Unidos y los fondos de pensiones te dan mucha plata pero no son del estado los fondos de pensiones en Estados Unidos no son privados en Estados Unidos son privados y te dan mucha plata yo hice buena plata con los fondos de pensiones en Estados Unidos aquí yo no sé exactamente qué es lo que pasa no me he metido en ese tema pero bueno ese es un tema aparte pero es una herramienta para incentivar el ahorro por ejemplo hay varias herramientas para incentivar el ahorro en Estados Unidos hay fondos así como fondos de pensión hay fondos para la educación que a su vez invierten la plata en empresas y con la rentabilidad de las empresas financian la educación de sus propias universidades entonces le dan becas a la gente Harvard funciona así Princeton funciona así las grandes casi todas las universidades importantes funcionan así la matrícula es una fuente de financiamiento pero no es la única pero eso todas esas son cosas que hacen que haya ahorro y ese ahorro eventualmente va a ir a la inversión en este caso tú vas a poner a las empresas a financiar la educación o a financiar el retiro de las personas pero tú incentivas el ahorro pero la inversión más importante que tú tienes que hacer es en capital en capital humano perdón tienes que invertir en tu gente y invertir en tu gente es que tú tienes que ese gentío que apenas que ni siquiera va a la escuela la escolaridad promedio de Venezuela son 7 u 8 años por ahí anda bueno tú tienes 7 u 8 años quiere decir que la mitad tiene más y la mitad tiene menos de 7 años de escolaridad tienen un año 2 años de escolaridad apenas medio leen entonces tú tienes que invertir en esa gente para que la próxima generación sea una generación más exitosa el que tiene 30 años y estudia hasta primer año pues ese ya con ese no puede hacer mucho pero con el hijo de él si puedes hacer puedes lograr que se gradúe de secundaria por lo menos y muchos a lo mejor también van a la universidad eso es todo un proceso que puede durar varias generaciones aquí en Chile ese ha sido un proceso muy interesante pero también lo es en otros países Venezuela no es el primero que tiene que hacer eso hay formas de hacerlo los asiáticos lo han hecho mira aquí hay una pregunta Ana Karina y la raza en su opinión ¿quiénes están capacitados para aplicar las medidas necesarias para reactivar la economía del país además de usted? buena pregunta mira este más que la implementación lo importante son las ideas en Estados Unidos por ejemplo hay una cosa interesante que ellos tienen que básicamente Trump no le ha hecho mucho caso pero ellos tienen lo que llaman el Council of Economic Advisors que es el Consejo de Asesores Económicos del Presidente que básicamente se buscan un número de super expertos que esos super expertos le meten mucha plata a ese council mucha mucha plata para hacer estudios de todo tipo pero esos expertos cada uno está en su universidad esos expertos lo que hacen es que usan el Council para apoyarse para poder hacer recomendaciones tienen estadísticas estudios y en base a eso hacen recomendaciones de política pero ellos lo que hacen es recomendar haga esto quienes lo hacen es otra gente es el ministro porque no siempre el que sabe pensar sabe hacer sino siempre el que sabe hacer sabe pensar entonces ellos ponen una gente a pensar y ponen otra gente a hacer eso más o menos era la idea que tenía Romulo de Tancú cuando creó el Consejo Nacional de la Economía y yo creo que en el caso de Venezuela bueno por ejemplo cuando yo escribo ese libro ahí hay un montón de ideas yo tengo aparte de ese libro tengo un paper de 40 páginas que acabo de publicar lo tengo en mi página web que en ese paper básicamente yo propongo un plan muy concreto de cómo hacer las cosas claro pero disculpa te están preguntando quién es además de tu persona cuál sería tu equipo en Venezuela y no necesariamente supongo que tienen que ser venezolanos ¿verdad? bueno creo que hay una limitación de que para ser de que para ser ministro tienes que ser venezolano pero yo lo que creo es que sí hay mucha gente preparada este muchos de ellos están afuera tú tienes gente mira tú tienes gente por ejemplo danos nombre Roberto Rigobón que es profesor del MIT venezolano bueno el presidente del MIT el presidente del MIT el rector del MIT que es la universidad de tecnología más importante del mundo es venezolano o sea tú tienes tú tienes ese activo tú tienes gente como Diego Diego Restucia que está en la Universidad de Toronto que es un excelente profesor experto en cuestiones de crecimiento económico y ese tipo de cosas sobre todo para hacer todas las políticas que tengan que ver con por ejemplo con el desarrollo del capital humano él sería un excelente asesor yo no sé si ministro pero es lo que yo te digo el ministro a la hora de la verdad es una persona que ejecuta claro pero se necesita un equipo como dice aquí Ana Karina entonces el equipo o sea tú sí consideras que hay gente preparada venezolana para conformar esto ah por supuesto ya por supuesto perfecto esa era la esa era la pregunta bueno de verdad que que quería un hombre sí sí no claro 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 sí por eso ella pregunta pero yo conozco otra gente aquí en la Cepal por ejemplo está Ramón Pineda que es jefe de política monetaria de la Cepal es un tipo brillante con un CHN de la Universidad de Michigan y bueno y tiene publicaciones y conoce mucho la región y conoce mucho el tema de hecho él fue experto del Banco Central antes de venirse para acá y así como eso hay otras personas también Omar Bello o sea hay un montón de gente de Venezuela la mayoría están por fuera se han ido pero pero el recurso humano está ahí y yo estoy seguro porque yo he hablado con muchos de ellos de que estarían ganados a aportar lo que ellos saben para recuperar al país y a eso iba también tú consideras con este plan de gobierno perdón mejor dicho con este plan macroeconómico para rescatar y reconstruir a Venezuela ¿cuánto tiempo has calculado tú que sea factible? ¿ok? no que sea algo maravilloso que todos queramos escuchar no ¿cuánto tiempo crees tú que se puede recuperar Venezuela? a ver lo ideal porque ya va espérate porque lo ideal es que como me hablaba mi mamá de la época de los 70 que fue la época según ella y según mis padres y la mayoría de los venezolanos que uno escucha de esa generación que fue la época de bonanza y la época más próspera que tuvo Venezuela entonces ¿tú crees que se pueda volver a llegar a esa época o ya no hay vuelta atrás? o bueno digámoslo no hay vuelta atrás o esa a esa bonanza de que de que todas las personas tenían una muy buena posición una muy buena jubilación un muy buen estilo de vida no a eso se puede llegar ahora sería demagógico que yo te dijera que eso lo vamos a lograr en cuatro años pero pero nosotros en un periodo de gobierno digamos en seis años ¿qué tú puedes lograr en un periodo de gobierno? tú puedes poner la inflación en dos por ciento tú puedes tener el país creciendo muy rápido y muy rápido estoy hablando siete, ocho cuidado si diez por ciento ¿y por qué yo hago esas cifras tan grandes? cuidado si el país en los dos, tres primeros años crece veinte, veinticinco por ciento ¿y por qué yo te digo eso? porque fíjate tú nada más reactiva el servicio de electricidad Venezuela incluso era el principal productor de electricidad de Latinoamérica cuando 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 llega Hugo Chávez a la presidencia en el año noventa y nueve era el principal exportaba le exportaba electricidad a Colombia y le exportaba electricidad a Brasil y además llegó a ser el número uno en telecomunicaciones con Cantevea hay que recordar eso también y entonces el entonces pero supongo tú que nada más restablezcas el servicio de electricidad que eso yo creo que es algo que se puede hacer relativamente rápido un año dos años tú tienes eso listo nada más con eso tú reactiva por ejemplo todas las panaderías del país nada más haciendo pan hay que ver la cantidad de gente que tú pones a trabajar haciendo pan tú reactiva un montón de empresas por ejemplo hay un montón de cosechas que se están perdiendo porque los transportistas no pueden llevar la cosecha a los centros de distribución y por supuesto no se pueden llevar a la ciudad entonces se pierde la cosecha entonces nada más reactivando la electricidad y reactivando la producción de gasolina tú reactivas una inmensa cantidad de personas que todavía tienen sus empresas en Venezuela y que producen producen comida producen pan producen servicios o sea producen de todo o sea producen entonces el el tú empiezas a mover al país y estamos hablando de que las caídas de los últimos años son caídas de 20 30% al año y entonces la producción va a empezar a subir o sea que tú tienes fe en el en este porque tú hiciste un estudio pero eso no es suficiente yo creo que el país este si empieza a traer inversión de manera sostenida aparte de esa inversión que ya está ahí aparte de esa capacidad de producción que ya está ahí mira tú puedes llegar a tener yo no sé si como en los 70 pero en 6 años puedes llegar por lo menos puedes recuperar bastante el estándar de vida del venezolano perfecto José diré a las personas dónde está publicado tu libro para que lo puedan leer para que lo puedan estudiar mi libro se llama el nudo gordiano y lo pueden conseguir en Amazon perfecto muy bien creo que por ahí anda el que no es tan caro el precio así que para que lo busquen este libro habla de todo el proceso que sufre Venezuela Venezuela en el nudo gordiano y bueno exactamente y bueno muchas gracias por estar conectados si Dios quiera y no pasa nada porque la tecnología a veces uno no sabe se sube al IGTV acabo de hablar con José Noguera Santaella profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile PH de macroeconomía y economía política académico con más de 30 años de experiencia y hablamos de si aún se puede reconstruir Venezuela y de qué manera un ejemplo un caso de estudio donde José Noguera quien es especialista en estos temas nos da un esbozo porque esto evidentemente es muy amplio de cómo a nivel económico con políticas macroeconómicas se pudiera recuperar Venezuela muchas gracias José doctor José Noguera porque usted es doctor así que bueno hay mucho tema para conversar me imagino que en otras oportunidades lo haremos porque también podríamos hablar de economía no solamente de Venezuela José usted es conocedor de política internacional también podríamos analizar otros casos así que yo muy gustoso espero que usted también pueda estamos a la orden cuando usted cuando usted lo desee así es hispanismo dice muy buena entrevista felicitaciones José gracias así que bueno gracias por la explicación y nos vemos en una próxima oportunidad así que que pasen buenas noches todos chau chau nos vemos chau 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 chau